Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Zenia, por el pase. Gracias a Lía también por estar acompañándome como anfitriona en esta noche de negocios inmobiliarios. Y gracias a todos los participantes que están conectados a través de esta plataforma de Zoom para poder escuchar de esta novedad, de este proyecto maravilloso de Vines Raíces, es uno de los primeros hoteles que nuestra compañía está construyendo. Recuerden que vamos a construir más de 50 proyectos hoteleros en toda Latinoamérica. Así que este es el primer hotel de los 50 que estamos construyendo y sobre todo es nuestro primer bebé, como nosotros le llamamos, y donde estamos seguros que nuestra rentabilidad va a ser muy, muy superior. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en CNI, y en uno de los lugares más hermosos y más turísticos y más visitados en Lima Metropolitano. Así que empezamos la presentación de nuestro proyecto de inversión inmobiliaria. Bueno, mira, antes de poder explicarte sobre este tremendo proyecto que estamos construyendo en CNI, es importante que tú sepas por qué es hoy en día indispensable o importante invertir en un proyecto inmobiliario. Mira, yo te voy a dar cinco razones nada más por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de un proyecto inmobiliario. La primera razón que te doy es porque un proyecto inmobiliario es un negocio tangible, ¿ok? Es algo que tú vas a poder ver, vas a poder ver la construcción, vas a poder ver los avances de la obra, y definitivamente es un proyecto que siempre va a estar ahí, ¿ok? Segunda razón, porque mientras pasen los años, aumenta la valorización del inmueble. Definitivamente cuando tú adquieres un bien inmueble, pasados los años, ese bien inmueble de todas maneras se va a ir valorizando, ¿ok? Tercera razón, porque la rentabilidad de invertir en un proyecto inmobiliario es mayor a lo que te ofrece un banco. Eso es muy cierto, ¿por qué? Porque hoy en día un banco te está pagando en promedio el 3% de tasa de rentabilidad efectiva anual. Prácticamente nada. En un proyecto inmobiliario, tú puedes tener una rentabilidad del 10, 15, 20, 30% a más, inclusive dependiendo el tipo de proyecto inmobiliario en el cual tú estás, ¿ok? Cuarta razón, porque puedes tener más rentabilidad de tu inversión si tienes participación en acciones de un proyecto hotelero. Si tú tienes la oportunidad de ser partícipe del accionariado de un complejo hotelero, créeme que tu rentabilidad va a ser muy superior a otros tipos de proyectos que tú puedas invertir, ¿ok? Y la quinta razón, porque es el negocio más seguro del mundo. Eso lo dicen muchas personas expertas en finanzas, expertas en bienes raíces, porque definitivamente es invertir en un proyecto inmobiliario. Definitivamente es un negocio totalmente y 100% seguro, ¿ok? Perfecto, mira, ahora te voy a comentar un poco sobre nuestra compañía. Es importante que tú conozcas quién está detrás de este gran proyecto y de los próximos proyectos que vamos a construir. Bueno, aquí te voy a presentar a Valle Encantado Sac. Esta es una empresa peruana legalmente constituida, ¿ok? Tiene más de 12 años de experiencia corporativa. Hay muchas personas que trabajan aquí en Valle Encantado y que tienen mucha experiencia en el sector inmobiliario. Aquí también nuestra compañía está realizando una inversión de más de 10 millones de dólares solamente en la construcción de este primer proyecto en CNI, ¿ok? Ese dato es importante que tú lo sepas. Y nuestra compañía goza, pues, del respaldo internacional a cargo de RCI, que es una empresa norteamericana. Es una empresa top en el rubro de hotelería, ¿ok? Así que aquí te estoy presentando a nuestra empresa. Y también es importante que tú conozcas cómo está conformado el grupo empresarial de Valle Encantado Sac. Ok, aquí te voy a presentar a las empresas que conforman el grupo. Primero está nuestra empresa InRasor. InRasor justamente es la empresa inmobiliaria encargada de la construcción de todos los hoteles, tanto en el Perú como en el extranjero. Justamente el primer hotel que se está construyendo es River del Río en CNI. Estamos ya en una fase bastante avanzada. Luego está la empresa Intech World. Esta es una compañía de tecnología encargada de la creación de aplicativos para celulares. El día de hoy ya está lanzado al mercado nuestro primer aplicativo también, que es Keola, la nueva red social monetizada, que ya está en su primera etapa de lanzamiento. Y luego tenemos a nuestra compañía InClub. InClub es una empresa global en donde nos da la oportunidad a muchas personas a ser embajadores de estos dos proyectos de inversión que tenemos tanto en el rubro hotelero como en el rubro tecnológico. Y a través de InClub, por nosotros ser embajadores, recomendar y vender las membresías de estos grandes proyectos que tenemos, pues la compañía nos paga grandes comisiones en dólares, nos da muchos premios, viajes, autos, departamentos. Realmente maravilloso para todos los que somos representantes y para todos los que somos asesores de inversión de InClub, porque definitivamente InClub hoy en día está empezando a cambiar la vida de muchos emprendedores, ¿ok? Perfecto. Ahora te voy a explicar también que todas estas empresas que te acabo de mencionar están debidamente registradas y legalizadas, ¿ok? Estas empresas están registradas en SUNAT y están registradas en SUNAT. Así que cualquier tipo de inversión que tú realices puedes estar tranquilo, tranquila, que tu inversión es 100% segura, ¿ok? Entonces, mírale, vamos a comentarte sobre el desarrollo inmobiliario. Como hace un momento te comentaba, nuestra empresa Valle Encantado Sac, con la finalidad de implementar desarrollos inmobiliarios a nivel nacional e internacional, crea esta empresa llamada InResort, es la empresa justamente inmobiliaria que se va a encargar de realizar la construcción de una cadena de clubes Resort a nivel nacional e internacional. Y escucha esto, donde tú, ¿ok? Tú vas a poder tener la oportunidad de ser socio y accionista de nuestros proyectos hoteleros. ¿Alguna vez te han dado la oportunidad de ser accionista de un club? Imagínate, aquí vas a tener tú la oportunidad, no solamente de un club, sino vas a tener la oportunidad de ser socio y accionista de una cadena de hoteles. Eso va a ser algo espectacular, ¿ok? También te comento sobre el respaldo internacional que tiene nuestra compañía. Te lo mencioné también hace un momento. Nuestra empresa está respaldada por RCI. RCI es una empresa norteamericana, tiene más de 40 años en el mercado, más de 4,500 hoteles Resorts afiliados en 110 países. Realmente, esta es una empresa top en el mercado, con más de 3.5 millones de clientes en el mundo. Así que esta gran empresa nos respalda como una inversión seria y con alto nivel de crecimiento. Tú puedes ingresar, si deseas, también a la página de RCI, a la página web de RCI. Y en uno de sus apartados vas a encontrar a nuestra empresa y a nuestro proyecto hotelero, Club Resort Rivera del Río, próximo a entregarse. Así que puedes averiguar, puedes investigar quién es esta empresa y te vas a dar cuenta de la gran magnitud que representa a nivel internacional RCI para muchos hoteles en el mundo, ¿ok? Y nosotros estamos afiliados justamente a esta gran compañía, ¿ok? Entonces, mira, te voy a comentar sobre la actualidad y las proyecciones que nosotros tenemos. Mira, nuestro plan de desarrollo y crecimiento incluye más de 20 proyectos de Club Resort para los próximos 5 años a nivel nacional e internacional y más de 30 proyectos para los próximos 5 a 15 años, ¿ok? Entonces, nuestro primer proyecto ya está avanzado, en este caso, en su fase de construcción, que es Rivera del Río, Club Resort en Cienilla, pero obviamente esto no va a ser el primer proyecto, el único, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí en Lima, Perú, 4 proyectos más. Vamos a tener un Club Resort en Pachacamac, un Club Resort en Carabahío, un Club Resort en Santa Clara y un Club Resort en Chocic, ¿ok? Ya próximamente, en el mes de septiembre, se lanza ya el próximo proyecto que es Pachacamac Club Resort aquí en Lima, Perú. Así que prepárate, ese también va a ser un tremendo proyecto que estamos ya, vamos a empezar a construir a partir del mes de septiembre. Luego, a nivel nacional, vamos a tener también Club Resort, ¿en dónde? En Arequipa, Trujillo, Cusco, Ica, Piura, Tumbes, Tagna, Iquitos y Puno. Esos van a ser los primeros lugares donde se van a construir. Y también, recuerda, ya a mediados de septiembre, octubre, ya se inicia la construcción de dos proyectos hoteleros más en provincia, como es en Arequipa y en Trujillo. Prácticamente, el terreno en Arequipa ya está cerrado, va a ser en este caso, en La Joya, que es un lugar turístico de Arequipa, y este terreno tiene más de 30 hectáreas. Va a ser un tremendo terreno, va a ser un complejo hotelero mucho más grande que el de Cineguía y, sinceramente, vamos a tener excelentes, excelentes resultados con muchos socios que van a estar también invirtiendo en ese proyecto y también en Trujillo, que definitivamente va a dar la hora más adelante, ¿ok? Luego, a nivel internacional, vamos a tener hoteles, ¿dónde? En Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, México y vamos a llegar también hasta los Estados Unidos, ¿ok? Mira, a ver, para el próximo año, 2023, a mediados del próximo año ya se viene la expansión de nuestra cadena hotelera. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar la construcción de cuatro hoteles en cuatro países, ¿ok? ¿Dónde vamos a empezar la construcción de nuestros próximos hoteles? En el 2023, vamos a tener un hotel en Colombia, un hotel en Ecuador, un hotel en Chile y un hotel en Bolivia. Así que prepárate porque el 2023 Inresource se viene con todo, con cuatro complejos hoteleros ya en cuatro países. Así que empezamos ya la expansión internacional el próximo año y tú tienes que estar dentro del equipo ganador, que es en este caso Inresource, ¿ok? Perfecto, entonces, seguimos. Bueno, en la actualidad, nuestro club campestre Rivero del Río está ubicado en el kilómetro 29 y medio, ¿correcto? Directo por la carretera Cieneguilla, el cual tiene una amplitud de 10.500 metros cuadrados y un valor en su terreno de 1.5 millones de dólares. Recuerda que todo este terreno, todo este club campestre, está siendo reemplazado por un club Resort 5 Estrellas con una inversión de más de 10 millones de dólares en toda la infraestructura de nuestro nuevo Club Resort. ¿Ok? Justamente aquí te voy a mostrar cuáles son los ambientes y qué es lo que va a estar construido dentro de nuestro hotel. Mira, a ver, te comento, vamos a tener 100 habitaciones, 36 departamentos, una mega piscina de 1.000 metros cuadrados, dos piscinas para niños, ¿ok? Eso va a ser espectacular. Vamos a tener un área de juegos para niños de más de 3.000 metros cuadrados. Tus hijos van a ser los más felices cuando vengan al club y se van a poder distraer con diferentes juegos porque va a haber, toda el área va a ser más de 3.000 metros cuadrados exclusivamente para niños. Así que tu hijo va a estar feliz en nuestro club. Vamos a tener también dos canchas futsal, canchas multiuso también para los adultos, para las personas que les gusta hacer deporte. Va a haber un área de caballos, vamos a tener dos restaurantes, un salón de recepciones, un auditorio para eventos para que de repente tú celebres tu cumpleaños, tu matrimonio, el matrimonio de tus hijos. Tú vas a poder celebrar ahí también. Vamos a tener un sauna, un gimnasio, un karaoke, un bar, una discoteca. O sea, realmente este club va a ser espectacular. Tú no puedes perderte la oportunidad de ser socio, de ser accionista de este complejo hotelero en Sinía porque te aseguro que vamos a tener una gran rentabilidad en los próximos años y sobre todo tú vas a poder disfrutar con tu familia de manera gratuita de todos los ambientes que nuestro club te va a brindar. ¿Ok? Perfecto. Mira, a ver, aquí te comento sobre el desarrollo. ¿Correcto? El club, por ejemplo, empezó su construcción, o mejor dicho, retomó la construcción en noviembre del 2020. ¿Ok? La primera etapa se va a entregar este año, ya en julio del 2022. Estamos a pocos meses de entregarse esta primera etapa. En donde se van a entregar los 36 departamentos, se van a entregar las tres piscinas y se va a entregar el restaurante del primer piso. ¿Ok? O sea, la primera parte, porque el restaurante va a ser un restaurante de dos pisos, el primer piso se va a entregar. La segunda etapa, ¿cuándo se entrega Luis Alberto? Se entrega en julio del próximo año. Bueno, ahí se va a entregar ya todo el área de juegos para niños, toda la parte de esparcimiento, que es una área de más de 3,000 metros cuadrados de puro juegos. ¿Ok? Y la tercera etapa ya se va a entregar a fines del próximo año, diciembre del 2023, donde ahí se va a entregar ya el karaoke, el bar, el sauna, el segundo piso, el restaurante, y ya todo el hotel construido al 100% ya para poder iniciar operaciones comerciales a partir de enero del 2024. Así que prepárate porque ya vamos a entregar la primera etapa. Bueno, ahora te voy a comentar sobre los beneficios que tenemos como socios de nuestro grupo. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos cuatro tipos de membresías. Es importante que tú conozcas muy bien al detalle de cuáles son estos beneficios de estas cuatro membresías. ¿Ok? Mira, te voy a presentar la primera membresía, la membresía Experience o la membresía Experiencia. Con esta membresía tú vas a tener la oportunidad de vivir la experiencia de tener un club campestre o un club para ti y tu familia. ¿Ok? ¿Qué beneficio va a tener esta membresía? Primero, tú vas a tener acceso al Club Resort hasta el año 2026. Hasta el año 2026, tú vas a ingresar de manera gratuita, tú y tu familia, a este maravilloso club y poder disfrutar los 365 días de la. ¿Correcto? ¿Qué más tiene esta membresía? Tienes un plan vacacional de dos años, el cual te incluye dos semanas de alojamiento gratis para ti y tu familia. Una semana de hospedaje gratis. ¿Ok? Cada año. Y también vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con una agencia de viajes propia en donde tú, si quieres viajar a provincia, quieres viajar a otro país, vas a tener tarifas especiales por ser socio de nuestra compañía y obviamente tener unas vacaciones de ensueño con nuestra empresa. ¿Ok? Luego tenemos la membresía estándar. Esta membresía te da acceso al club hasta el año 2030. Tienes hasta el año 2030 para gozar con tu familia y club gratis. ¿Ok? Tienes un plan vacacional de seis años, el cual te incluye seis semanas de alojamiento gratis, una semana cada año. Y también vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales. ¿Correcto? Entonces, estas dos primeras membresías son membresías temporales. Aquí te voy a presentar ahora las membresías vitalicias, las que yo particularmente te recomiendo. La membresía vitalicia, por ejemplo, tienes acceso al club no por cuatro años, no por seis años, sino de por vida. ¿Ok? De por vida vas a poder ir y disfrutar con tu familia de todos los ambientes que dan. ¿Correcto? Tienes además un plan vacacional de quince años, el cual te incluye quince semanas de hospedaje gratuito para ti y tu familia. Una semana cada año por los próximos quince años. ¿No te parece espectacular? Imagínate. Luego, además de eso, tienes descuentos también en viajes nacionales e internacionales a través de Vive Ahora Travel, que es nuestra agencia de viajes propia. Y finalmente, te presento a la membresía vitalicia premium. Esta membresía también te da el acceso al Club Resort de por vida. ¿Correcto? Tienes un plan vacacional de quince años, el cual te incluye quince semanas de alojamiento gratuito una semana cada año. Pero aquí la gran diferencia con la anterior membresía es que aquí el alojamiento es un, en este caso, es un apart hotel. Es un departamento realmente lujoso, amoblado, muy bonito, muy hermoso, donde tú vas a tener la oportunidad de disfrutar ahí con tu familia de la estadía y del alojamiento gratuito que te da, ¿ok? El club. Y finalmente, tienes también descuentos en viajes nacionales e internacionales. Puedes viajar al extranjero con tarifas especiales y con grandes convenios que nosotros tenemos a través de la cadena RCI, donde tú vas a poder también hospedarte en otros hoteles de esta hermosa y gran cadena. ¿Correcto? Perfecto. Mira, ahora te voy a mencionar cuáles son los beneficios que tú tienes como accionista del club. Ya te mencioné los beneficios que tienes como sos, ¿ok? Donde la gran mayoría de clubes hoy en día en el Perú y en distintas partes del mundo te ofrecen. Pero algo que nadie te ofrece en realidad, sobre todo aquí en el Perú, es que aquí te estamos dando la oportunidad que tú seas accionista, copropietario de nuestro club en CNI. ¿Ok? Entonces, mira, aquí te voy a mencionar cuáles son las acciones de participación que tú estarías recibiendo por estar en esta etapa de construcción. Si tú accedes a la membresía Experiencia o la membresía Experience, la compañía te va a brindar 9,500 acciones de participación. Si tú ingresas a la membresía estándar, la compañía te va a brindar 28,500 acciones de participación. Si tú ingresas a la membresía Vitalicia, la compañía te va a dar 57,000 acciones de participación y si ingresas a la membresía Vitalicia Premium, te vamos a entregar 114,000 acciones de participación. ¿Ok? Luis Alberto, ¿y cuál es el valor de la acción del proyecto inmobiliario hoy que estamos en etapa de construcción? El valor de cada acción es de 0.046 centavos de dólar. Obviamente, este valor de esta acción que te estamos presentando hoy es porque estamos en etapa de preventa, pero de acá a algunos meses y algunos años, esto se va a valorizar más. ¿Por qué? Porque ya el hotel va a estar construido. ¿Ok? Entonces, mira, a ver, nosotros te tenemos una gran promoción este mes, este mes de duplicación de acciones. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Si tú decides ingresar este mes con cualquiera de las dos membresías Vitalicias, la compañía te va a entregar un certificado de duplicación de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la membresía Vitalicia que te da 57,000 acciones ya no te va a dar 57,000, sino te va a dar 114,000 acciones de participación. Y si tú decides ingresar a la membresía Vitalicia Premium, esta membresía te va a dar 228,000 acciones de participación. Imagínate, es una gran oportunidad que tú no puedes dejar pasar de tener acciones de participación al doble del valor. Es un regalo, es una promoción que la compañía te da para las personas, para los socios que ingresan en esta etapa que estamos desarrollando de nuestro proyecto. ¿Ok? Luis Alberto, ¿y cuál es la inversión que tengo que realizar? Mira, aquí te voy a mencionar la inversión que tú tienes que realizar dependiendo del tipo de membresía que tú quieras. ¿Ok? Por ejemplo, la membresía Experiencia tiene un valor total de 1,170 dólares, pero ojo, esto no lo pagas al contado. Todas nuestras membresías son fraccionadas sin recargo de interés. Si tú quieres ingresar a la membresía Experiencia, tan solamente das una inicial de 90 dólares y luego lo fraccionas en 12 cuotas de 90 dólares. ¿Correcto? Si tú quieres ingresar a la membresía estándar, esta membresía tiene una inversión total de 3,690 dólares, tampoco lo pagas al contado, lo fraccionas con una inicial de 270 dólares, inclusive la inicial la puedes fraccionar en dos cuotas de 135 dólares y luego fraccionas en 36 cuotas de 95 dólares nada más, un fraccionamiento de 3 años, ¿ok? Luego viene la membresía vitalicia cuya inversión total es de 7,740 dólares, lo fraccionas también con una inicial de 540 dólares, inclusive la inicial la puedes fraccionar en tres cuotas de 180 dólares para luego fraccionar la membresía en 72 cuotas de 100 dólares, fraccionamiento por 6 años. Y finalmente la membresía vitalicia premium tiene una inversión total de 15,480 dólares, ¿correcto? La fraccionas con una inicial de 1,080 dólares, inclusive esta inicial la puedes fraccionar en tres cuotas de 360 dólares y luego fraccionas la membresía con 72 cuotas de 200 dólares, fraccionamiento por 6 años sin recargo de interés, eso es muy importante, ¿por qué? Porque hay otros tipos de membresías en otras empresas, en otros clubes donde tú, si la quieres fraccionar, obviamente te recargan el interés, aquí no, aquí prácticamente el fraccionamiento es como si tú lo estuvieras pagando al contado, ¿te das cuenta? Es un gran beneficio, ¿correcto? Entonces, perfecto, mira, ahora te voy a comentar sobre la rentabilidad versus la inversión que tú estás realizando. Acuérdate algo que aquí no solamente somos socios, eso te lo voy a repetir las veces que yo pueda, aquí nosotros somos inversionistas, somos accionistas, estamos invirtiendo en un complejo hotelero y por el cual vamos a tener dos tipos de rentabilidad, ¿ok? Vamos a tener una rentabilidad por la valorización de la membresía y vamos a tener una segunda rentabilidad por el reparto de utilidades, ¿ok? Eso te lo voy a explicar ahora en estas láminas más al detalle, ¿ok? Por ejemplo, mira, vamos a explicarte sobre la valorización de la membresía y para esto vamos a tomar como ejemplo la membresía vitalicia. Vamos a suponer que tú decidiste ingresar a la membresía vitalicia, ¿correcto? Recuerda que esta membresía tiene un valor en preventa actualmente de 7,740 dólares, ¿correcto? Pero mira, a fines de este año cuando el proyecto ya esté al 50% de avance, esta membresía ya va a valer 8,777 dólares, o sea, va a crecer 13.4% su valor, ¿ok? Para el próximo año, julio del 2023, cuando ya se entregue la segunda etapa del proyecto, esta membresía ya va a valer 10,635 dólares, o sea, va a crecer 37.4% su valor del día de hoy y para fines del próximo año cuando ya el proyecto se entregue al 100%, esta misma membresía va a costar 13,612 dólares, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si actualmente esta membresía tiene un valor de 7,740 dólares y a fines del 2023 va a tener un valor de 13,612 dólares, quiere decir que si tú decides vender tu membresía a fines del 2023 o a inicio del 2024, pues tú vas a tener una rentabilidad del 76%, ¿ok? O sea, prácticamente vendiendo tu membresía vas a tener una ganancia de más o menos 5,900 dólares, ¿ok? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Es negocio o no es negocio? Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque te comento que hay muchos emprendedores que están ingresando a este proyecto por este beneficio, o sea, ellos van a esperar que el hotel se termine de construir, que esté todo hermoso, esté muy bonito y ahí van a poder vender su membresía o transferirla a otra persona y obviamente pues su rentabilidad va a ser del 76%, hay muchas personas que ingresan solamente por este beneficio, ¿ok? Pero de repente si tú eres de las personas que me dices, Luis Alberto, yo no quiero vender mi membresía, yo quiero mantenerla, ¿cuál es el otro beneficio que yo tengo? Mira, cuando tú decides ya mantener tu membresía, aquí viene ya en este caso la rentabilidad por reparto de utilidades, ¿ok? Mira, aquí te voy a mencionar tres ejemplos en los cuales, por ejemplo, nosotros o toda empresa que se dedica a este caso al rubro hotelero, te lo va a mencionar, ¿por qué? Porque aquí se habla de un escenario extra conservador, se habla de un escenario moderado y se habla de un escenario ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Que por ejemplo, mira, a ver, si el hotel, correcto, en el año 2024 que empieza nuestra etapa comercial, ¿correcto? Tiene una ocupación en todo el año del 30% ocupación de clientes, que es un escenario extra conservador, entonces ahí, por ejemplo, cada acción va a representar una utilidad de 0.0049 centavos de dólar, ¿correcto? Si el hotel tiene una ocupación del 55%, que es el escenario moderado, entonces cada acción va a representar una utilidad proyectada de 0.00106 centavos de dólar. Y si el hotel tiene una ocupación de clientes del 75%, que es el escenario ideal, entonces cada acción va a representar una proyección en utilidad de 0.00146 centavos de dólar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, Luis Alberto? Si yo tengo una membresía vitalicia que hoy en día me está dando 114.000 acciones de participación, ¿cuál sería mi ganancia como socio, como accionista y cuál sería mi utilidad anual? Simplemente lo que tú haces es multiplicar el número de acciones que tú tienes por la utilidad por acción. Y esto te sale a este monto, por ejemplo, ¿no? En un escenario extra conservador, con un 30% de ocupación de clientes, tú te estarías llevando en proyección 559 dólares, ¿ok? Eso sería un escenario extra conservador y aquí estaríamos hablando de una rentabilidad de 7.2% anual versus lo que tú has invertido, ¿ok? En un escenario moderado con un 55%, tú te estarías llevando en promedio 1.208 dólares anuales. Esto, en términos de rentabilidad, vendría a ser un 15.6% anual, ¿ok? Y si el escenario es óptimo, ideal, con un 75% de ocupación, tú te estarías llevando 1.665 dólares en promedio. Esto representaría un 22% de rentabilidad anual. Ojo, y estas rentabilidades que te estoy mostrando son todos los años de tu vida. Todos los años de tu vida. imagínate tú recibir 1.665 dólares año tras año prácticamente sin hacer absolutamente nada, ¿ok? Sin hacer absolutamente nada, tú te puedes llevar este tipo de utilidad anual. Ahora, mira, aquí te estoy hablando con el ejemplo de la membresía vitalicia. ¿Qué pasaría si tú decidieras tomar la vitalicia premium, que es el doble de acciones que te da esta membresía? Estamos hablando que tú te estarías llevando más o menos 3.300 dólares anuales todos los años de tu vida. Así que ya depende mucho del tipo de inversión que tú quieras tener, ya depende mucho del tipo de rentabilidad que tú quieras tener de este proyecto y como yo siempre lo digo, a mayor inversión, más rentabilidad en lo que nosotros estamos invirtiendo, ¿ok? Así que aquí tienes estos tres escenarios y definitivamente año tras año lo importante es que tú vas a tener una rentabilidad muy superior a otros tipos de negocios que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque como hace un momento te dije, los negocios en los bienes raíces son los negocios más seguros del mundo y los más rentables, ¿ok? Perfecto, mira, Luis Alberto, y si yo decido ser socio de INROSOR, ¿qué documentos yo recibo? Tú vas a recibir, mi querido amigo, dos tipos de documentos. El primer documento que recibes es un contrato de socio. En este contrato de socio va a estar estipulado todos los beneficios que tú vas a tener dentro del club como socio y también van a estar el número de acciones de participación que tú estás adquiriendo por estar en etapa de construcción. Y luego el otro documento que te entregamos es el certificado de accionista. Este documento se te entrega una vez que ya has terminado de pagar tu cuota fraccionada, ¿correcto? Si hablamos de, por ejemplo, membresías anuales y si tú tienes membresías de tres años o seis años, cada año la compañía te va a dar un certificado de accionista con el número de acciones prorrateadas de lo que te corresponde por un año. Así es que este documento se te entrega debidamente legalizado y notariado para que tú lo puedas tener pues en tu poder, ¿ok? Por eso es importante mencionarte también que, bueno, nosotros hemos tenido ya nuestro primer evento de socios accionistas el 3 de abril pasado en donde los socios que ya terminamos de pagar un año nuestra membresía o los socios, por ejemplo, que ya vamos pagando, por ejemplo, la membresía vitalicia un año de manera fraccionada, hemos firmado el libro de matrícula de acciones, ¿ok? Y también hemos recibido los certificados de accionistas debidamente legalizados por notario público. Esto fue un gran evento que se realizó hace algunos días con la presencia del notario, de un notario público de Lima y con la presencia de muchos socios que ya han terminado de cancelar sus membresías. El próximo evento se viene en el mes de julio donde también se van a ir, digamos, juntando a los socios que ya terminaron de pagar sus membresías anuales o que ya terminaron de pagar al menos un año de sus membresías vitalicias para que puedan acercarse también a firmar el libro de accionistas y para que también puedan entregarles su certificado debidamente legalizado por notario público. Así es que aquí nosotros te estamos presentando una oportunidad real, una oportunidad donde todo es legal, todo es documentado, todo es legalizado por notario público, así que por ese lado tú puedes estar tranquilo, tranquila, que tu inversión aquí es 100% segura y definitivamente vas a tener un club para que tú puedas disfrutar con tu familia y sin hacer absolutamente nada puedas, a la vez de estar disfrutando, puedas tener una gran rentabilidad año tras año y recibir tus utilidades por el número de acciones que tú estás teniendo. ¿Ok? Perfecto, mira, hasta aquí te he explicado al detalle todo lo que corresponde a los beneficios que tenemos los inversionistas como socios del club y también como accionistas de este gran proyecto de bienes raíces. ¿Ok? A partir de aquí te voy a explicar ya una tercera forma de ganar. ¿Ok? Y esta tercera forma de ganar implica que si tú de manera voluntaria, de manera opcional, de manera adicional, quisieras ser un asesor de inversión de nuestra empresa Inclap, entonces puedes darte la oportunidad de ganar grandes comisiones, ganarte grandes premios que nuestra empresa Inclap tiene para ti. ¿Ok? Y justamente ahora te voy a mencionar cuáles son estos beneficios, cuáles son estas ganancias que nuestra compañía Inclap nos paga a nosotros a los asesores de inversión a los que decidimos de manera voluntaria ser representantes de este proyecto inmobiliario. ¿Ok? Aquí te lo voy a explicar al detalle. Mira, si tú decidiste ser un asesor de inversión inmobiliaria de nuestra compañía, el primer bono que la empresa te da es el bono de recomendación directa. Aquí todos los asesores ganamos el 30% de comisión por la cuota inicial de las membresías que nuestros socios depositan. ¿Ok? Por ejemplo, mira, si tú, por ejemplo, afiliaste a un socio de la membresía Expires cuya inicial es de 90 dólares, ¿cuánto te estarías ganando de comisión? Te llevarías 27 dólares. Si tú afiliaste a un socio a la membresía estándar cuya inicial es de 270 dólares, te estarías llevando 81 dólares de comisión. Si tú afiliaste a un socio a la membresía Vitalicia cuya inicial es de 540 dólares, te estarías llevando 162 dólares de comisión. Y si tú afiliaste a un socio a la membresía Vitalicia Premium cuya inicial es de 1080 dólares, tú te estarías llevando 324 dólares de comisión. Imagínate. Entonces mira, poniendo otro ejemplo, si tú fueras un socio vitalicio y invitaste a cuatro amigos tuyos para que ellos también adquieran la membresía vitalicia, ¿cuánto de comisión estarías ganando por cada uno de ellos? Estarías ganando 162 dólares de comisión. Si esto lo multiplicas por cuatro, ¿cuánto te estarías llevando en un mes nada más? 648 dólares, que vendrían a ser algo más o menos de 2650 soles. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas personas conoces tú que hoy en día se están ganando 2650 soles al mes? Quizás muy pocas personas, ¿verdad? Más aún por la situación en la cual nos encontramos. Pero aquí tan solamente con dedicarle dos o tres horas en el día, en la tarde o en la noche o en el tiempo que tú creas disponible, tú puedes generarte este ingreso mensual. Tan solamente por invitar a tus amigos, invitar a sus familiares para que ellos también sean socios accionistas así como tú y para que ellos también puedan disfrutar con su familia y tener una gran rentabilidad de lo que va generando el club. Así que es una gran oportunidad y aquí todos aplicamos el ganar, ganar. Todos ganamos en realidad con este gran proyecto. Pero mira, este es el primer bono. Vamos a explicarte el segundo bono, que es el bono de recomendación indirecta. Esto, por ejemplo, ya es para las personas que les gusta armar equipos, que les gusta trabajar con personas. Si tú, por ejemplo, afiliaste a cuatro amigos tuyos y estos cuatro amigos tuyos también deciden hacer lo mismo que tú, para eso obviamente los vamos a capacitar, los vamos a entrenar y descuida que aquí trabajamos todos en equipo. Todos nos ayudamos y todos nos entrenamos porque hay un sistema educativo que la compañía lo otorga de manera gratuita para todos los que queremos ser asesores de inversión y queremos tener resultados. Así que tú, por ese lado, no te preocupes. Entonces, mira, por cuatro amigos tuyos que trajiste a la compañía, entonces si les enseñamos a que ellos hagan lo mismo, ¿ok? Entonces, si cada uno de ellos trae cuatro en tu segundo nivel, tú ya tendrías 16 socios. Y por esos 16 socios, la compañía ya te está pagando 854 dólares. Imagínate, mira, ya te ganaste tus primeros 648 dólares, cada uno de ellos trajo cuatro, con 16 socios en tu segundo nivel ya estás ganando 854 dólares. Estos 16 socios que tienes en tu segundo nivel traen a cuatro socios más cada uno, en tu tercer nivel estás ya teniendo 64 socios y con 64 socios te estás ganando 1,728 dólares. Mira cómo va mejorando la cosa. Y así sucesivamente en tu tercer nivel, cuarto nivel, hasta siete niveles de profundidad, tú vas a ganar comisiones por todo lo que generen tus socios que están debajo tuyo. Así que esta es una gran oportunidad en donde tú puedes generar comisiones de los socios, de tus socios, de tus socios, hasta el séptimo nivel de profundidad. Prácticamente es una gran, gran ventaja y una gran comisión, ¿ok? Luego de esto tenemos el bono residual matriz 3x3 infinito. Aquí la compañía ya te va a pagar una comisión todos los meses de las cuotas mensuales que tus socios van depositando mes a mes por sus membres. Pero para que la compañía te pague una comisión mensual, aquí sí tú tienes que hacer ya línea de carrera en nuestra compañía INCLAP. Por ejemplo, el primer rango de nuestra compañía es el rango asesor bronce. Para que tú seas rango asesor bronce, tan solamente tienes que afiliar a una persona, nada más. Si tú afilias a una persona en un plan de 90 dólares, ya eres rango bronce y la compañía te va a pagar todos los meses 12 dólares mensuales. Esto es muy aparte de los dos bonos que te he mencionado adicionalmente, porque eso va sumando, ¿correcto? Luego viene el rango asesor plata. Para que tú seas rango asesor plata, debes tener 270 puntos o 3 socios de membresías de 90 dólares, por ejemplo, ¿ok? Logrando esto, ya estarías ganando 33 dólares todos los meses. Luego viene el rango asesor oro. Para que tú seas rango asesor oro, la compañía te pide 900 puntos o 9, o perdón, 10 socios de 90 dólares. Ahora, esto es el volumen total. ¿Qué quiere decir el volumen total? Que 10 socios haya en todo tu equipo. No es que tú lo traigas directamente. No, no. Sino que haya dentro de, digamos, de esos 10 socios, dos socios deben ser tuyos directos. Nada más. Esa es la condición que te pide la compañía. Entonces, si se logra esto, como rango oro, ya estarías ganando 100 dólares mensuales. Luego viene el rango zafiro. Para que tú seas rango zafiro, la compañía te pide 2,700 puntos, que vienen a ser más o menos 2,700 puntos, unos 30 socios, de los cuales volumen directo debes tener 270 puntos. Y con esto ya estarías ganando 270 dólares mensuales. Luego viene ya como rango rubí. Si tú logras ser rango rubí, estás ganando 600 dólares mensuales. Como rango esmeralda, estás ganando 1,350 dólares mensuales. Como rango diamante, estás ganando 3,015 dólares mensuales. Y así sucesivamente vas generando más y más y más comisión. Todo en función a cómo tu equipo vaya avanzando y a cómo tu equipo vaya afiliando a más socios accionistas dentro de nuestra compañía. Realmente, esto es un bono infinito porque tú puedes ganar realmente lo que tú quieras. Y aquí la compañía nos paga en dólares. ¿Ok? Perfecto. Pero mira, ahí no termina nada. Nuestra compañía Inclap nos manda de viaje si logramos alcanzar rangos importantes. Por ejemplo, si tú logras alcanzar el rango oro dentro de nuestra compañía, la compañía te manda de viaje a Punta Sal por 3 días y 2 noches, todo pagado. ¿Y sabes dónde? Al Royal de Cameron de Punta Sal. Realmente un hotel de lujo, un hotel 5 estrellas que yo te lo recomiendo. Yo he vivido esa experiencia y no te imaginas todo lo maravilloso que es pasar en ese hotel. Así que yo te recomiendo. Y para que tú te ganes este premio, ¿cuántos socios, Luis Alberto, tengo que tener en mi equipo? 10 socios. Nada más. Si tú tienes 10 socios en tu equipo, ya prácticamente te ganaste este viaje a Punta Sal todo pagado. ¿Ok? Luego viene el viaje a Cancún. ¿Ok? Si tú logras alcanzar el rango asesor Zafiro, la compañía te manda por 5 días y 4 noches a Cancún. Todo pagado. ¿Ok? Todo pagado. Tú no gastas aquí absolutamente nada. ¿Cuántos socios tienes que tener dentro de tu equipo para llevarte este viaje? 30 socios nada más. ¿Ok? 30 socios y ya prácticamente tienes ganado este viaje. ¿Ok? Luego viene el viaje a Dubái. Si tú logras alcanzar el rango asesor Rubí, la compañía te manda por 7 días y 6 noches a Dubái todo pagado. ¿Cuántos socios, Luis Alberto, tengo que tener para ganarme este viaje? Tienes que tener 75 socios nada más. Imagínate. Es posible. ¿Ok? Si lo puedes lograr. Luego viene ya el auto. El auto. Aquí si tú logras alcanzar el rango esmeralda. ¿Correcto? Aquí la compañía te va a llevar o te va a regalar en realidad un auto cero kilómetros valorizado en 12,790 dólares. ¿Ok? Este auto puede ser tuyo. Es una camioneta Shangá. Definitivamente del año que la compañía te regala por tener 180 socios dentro de tu equipo. Algo que realmente sí se puede lograr. ¿Ok? Luego viene el rango asesor diamante con un viaje soñado. Un viaje a Europa por 12 días y 11 noches todo pagado pero para dos personas. Tú te puedes ir con otra persona a este viaje. Puedes conocer España. Puedes conocer Italia. Y grandes lugares turísticos que definitivamente la compañía te los regala. ¿Ok? ¿Cuántos socios, Luis Alberto, tengo que tener en mi equipo para llevarme este viaje? 450 socios nada más. ¿Ok? Y ya luego vienen los rangos más altos de la compañía. Si logras alcanzar el doble diamante. La compañía te regala un BMW del año valorizado en 30,500 dólares. Si logras alcanzar el rango diamante negro. La compañía te regala un departamento. Mira, un departamento valorizado en 130,000 dólares. Imagínate. Si logras alcanzar el rango diamante azul. La compañía te regala una camioneta Porsche Cayenne valorizada en 87,500 dólares. Una súper camioneta. Si logras alcanzar el rango diamante corona. La compañía te regala una casa valorizada en 300,000 dólares. Imagínate. Hasta una casa con piscina te puedes llevar. Si es que decides ser asesor de inversión inmobiliaria en nuestra compañía. Luego, si logras alcanzar el rango diamante imperial. Te llevas esta joyita. Un Ferrari valorizado en 225,000 dólares. Realmente un súper, un súper premio. ¿Ok? Bueno, y finalmente. Si tú decides ser parte de esta compañía. Como asesor de inversión inmobiliaria. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cómo te ves tú de acá a un año? ¿Ok? Estamos abril del 2022. Abril del 2023. ¿Cómo crees que tú te verías si decides ser parte de esta gran oportunidad como asesor de inversión? Yo te aseguro que de acá a un año de trabajo. Tan solamente dedicándole dos horas al día a este negocio. Digamos, a este tipo de proyecto. Tú ya deberías estar ganando entre 1,000 a 1,500 dólares mensuales. También es probable que te hayas llevado también los viajes nacionales e internacionales que te da la compañía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar con llevarte esa camioneta cero kilómetros para tu casa? Te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque ya hay cuatro personas, cuatro asesores de inversión que se han ganado. Cada uno de ellos una camioneta cero kilómetros. Y ya están disfrutando pues de este hermoso vehículo. Así que soñar no cuesta nada. Pero sí es importante que le pongas acción a las cosas. Así que esta es una gran oportunidad que hoy en día tú tienes. Para poder definitivamente empezar a cambiar tu vida. ¿Ok? Perfecto. Luis Alberto. ¿Y cómo ingreso a este proyecto? Bueno, a la persona que te compartió esta oportunidad. O te está compartiendo este video porque está siendo grabado también. Le puedes indicar con qué membresía te gustaría ingresar. Y simplemente haces el depósito de tu cuota inicial. Ya sea la cuenta en soles o la cuenta en dólares del BCP o del Banco Interbank. ¿Ok? Finalmente ya, ¿por qué ser socio de nuestra compañía? Mira, yo te voy a dar siete razones por las cuales tú el día de hoy deberías ser socio de nuestra compañía. Primera razón, vas a ingresar a una empresa legalmente constituida. ¿Ok? Segunda razón, vas a tener un contrato de socio con la compañía, con la firma de nuestro gerente general. Tercera razón, vas a tus acciones van a ser legalizadas por notario público. Es muy importante, ¿ok? Cuarta razón, tus ganancias van a ser de por vida. ¿Por qué? Porque vas a cobrar utilidades todos los años de tu vida. ¿Ok? Quinta razón, este activo es transferible y heredable. Tú puedes transferir, tú puedes heredar este activo. Porque si mañana más tarde tú fallecieras por un accidente o una enfermedad, tu hijo o la hija, de repente que tú nombras como beneficiario, va a seguir cobrando de por vida las utilidades que nuestro complejo hotelero arroje año tras año. ¿Ok? Sexta razón, la inversión es mínima para ser socio. Mira, desde 90 dólares mensuales por un año puedes ser tu socio accionista de este gran proyecto inmobiliario. Y la séptima razón, vas a tener excelentes comisiones y premios para los socios que decidieron de manera voluntaria convertirse en asesores de inversiones inmobiliarias. Así que tienes aquí el mejor proyecto, la mejor oportunidad para que tú puedas ser parte hoy mismo de nuestro gran proyecto. ¿Ok? Aquí te muestro algunas fotos de los avances del proyecto. Definitivamente quien te habla ha estado desde los inicios, desde que pusieron las primeras vigas, desde que construyeron el primer piso, el segundo piso. Aquí, ahí ves una foto con mi esposa, reunidos con el gerente de la compañía y con Paul Villacorta, quien es nuestro amigo y líder, quien nos compartió esta gran oportunidad, sinceramente. Y aquí puedes ver algunas fotos de los avances del proyecto. Definitivamente, pues, los socios que ya conocemos el proyecto, que hemos ido al proyecto, que hemos visto ya los avances, estamos muy contentos porque semana a semana se nos va informando a través de la reunión de socios accionistas que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestro gerente general, estamos contentos porque nos informan de los avances de este gran proyecto y realmente se está avanzando a pasos agilantados y ya estamos a poquísimos meses de poder entregar ya la primera etapa en donde ya nosotros vamos a ir y disfrutar de nuestro club de esta primera etapa. Ok, finalmente, sé parte del único proyecto de bienes raíces en el Perú, correcto, que te da tres beneficios. Tienes una membresía de disfrute de 365 días del año gratis para ti y tu familia. Tienes acciones de participación para que tú puedas cobrar utilidades por el resto de tu vida. Y tienes un plan de recomendación para que tú en tus tiempos libres, ok, en tus tiempos libres puedas pasarle la voz a tus contactos para que ellos también puedan ser parte de esta nueva oportunidad y por eso la compañía te paga excelentes comisiones y grandes premios. La oportunidad está ahí, mi querido emprendedor, mi querida emprendedora que me escuchas. Tú decides si quieres empezar a cambiar tu vida, tú decides si este 2022 quieres que sea un año diferente al año pasado, tú decides si quieres ser parte del equipo ganador, trabaja con nosotros, apóyate con nosotros, que aquí nosotros estamos para ayudarte, para enseñarte, para entrenarte y para que tú te conviertas en un asesor, en una asesora de éxito en nuestra compañía, ok. Perfecto, finalmente, ¿con qué membresía te gustaría ser parte de nuestro proyecto? Recuerda, tenemos cuatro membresías. La membresía Expire, puedes ingresar ya ya con una inicial de 90 dólares. Recuerda que la inversión total es de 1,170 dólares. El valor de alojamiento es de 1,050 dólares. Y en este caso, tú recibes aquí 9,500 acciones de participación con esta membresía. Si decides ingresar a la membresía estándar, ya puedes ser parte con una inicial de 135 dólares. Recuerda que la inversión total es de 3,690 dólares. El valor de alojamiento de hospedaje es de 3,150 dólares. Y aquí tienes 28,500 acciones de participación. Decidiste ingresar a la vitalicia, ya puedes ingresar con 180 dólares inicial. Recuerda que esta membresía tiene una inversión total en seis años de 7,740 dólares. El valor de hospedaje de esta membresía es de 7,785 dólares. Mira, a ver, el valor de alojamiento superó la inversión que tú has realizado. Solo en hospedaje, nada más. Y el número de acciones que tú recibes son 114,000 acciones de participación para que más o menos estés cobrando un promedio de 1,600 dólares anuales. Realmente una membresía espectacular que yo te recomiendo. Y la membresía Vitalicia Premium, puedes ya ser parte con una inicial de 360 dólares. Entonces, recuerda que la inversión total es de 15,480 dólares. El valor de alojamiento es de 17,850 dólares. O sea, el valor de alojamiento superó a la inversión que tú estás realizando. Y obviamente, aparte de eso, tienes 228,000 acciones de participación con una utilidad proyectada de 3,300 dólares anuales por el resto de tu vida. ¿Te parece interesante? ¿Te parece atractivo este proyecto? Te invito a ser parte de esta gran oportunidad en un proyecto en Cineía que estamos seguros va a darle ahora en los próximos meses y donde tú vas a ser uno de los beneficiarios porque vas a tener un club para tu familia y vas a tener acciones de participación donde tú vas a gozar de la rentabilidad que va a tener este gran proyecto. Así que aquí terminamos la presentación de este gran proyecto inmobiliario.